Hola, bienvenidos todos a la capacitación de CORE de hoy sobre refinando los resultados del programa y las herramientas de evaluación con un enfoque hacia la equidad. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada la Colectiva de Inversiones Basadas en Resultados y Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Nosotras dos seremos sus presentadoras y entrenadoras hoy. Como usted puede oír, los eventos de nuestro instituto, CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Barman, quien brinda interpretación simultánea y quien también traduce todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Le voy a dar la palabra a Nicole Young, quien nos va a dar una encuesta. Queremos empezar con tener una idea de qué es lo que le viene a la mente o qué sentimiento le provoca la palabra evaluación. Puede ser todo un rango o gama de sentimientos. Cuando usted doy la palabra evaluación, me siento emocionada, le hace sentir intrigado, curioso, le da sueño, se siente nervioso o aprehensivo u otra emoción que no está listada aquí. Le vamos a dar un momento para pensarlo y escoja la respuesta que sea la más semejante a cómo se siente usted en cuanto a la palabra evaluación. Vamos a dar unos segundos más. ¿Emocionado y feliz, intrigado y curioso, con sueño, un poco nervioso, aprehensivo o algo más? Bien, creo que tenemos las respuestas. Vamos a abrir la encuesta. Entonces, bastante parejo, dividido, la mitad intrigados y curiosos y la otra mitad nerviosa. Y me imagino que si le permitiéramos elegir más de una respuesta, serían más que una. Esto es muy común. Todos nos sentimos igual, de la misma manera, con la evaluación y aprender de la evaluación puede ser muy interesante. Y puede motivar la curiosidad, pero también puede causar nervios. Cómo se estructura una evaluación y pensar sobre los resultados. Esperamos que usted encuentre la capacitación de hoy tanto interesante e intrigante y le quite un poco de los nervios. Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hacer el repaso usual de las inversiones de CORE. Vamos a hablar más bien sobre medir el cambio. Vamos a tomar un momento para darle una vista general de lo que se llama el marco de evaluación equitativa. Los conceptos ahí que creemos que serán muy útiles, que esperamos que encuentren maneras de incorporarlo. O ver cómo es relevante a la solicitud de CORE de ustedes. Y después vamos a hablar sobre herramientas y técnicas como refinar los resultados a corto plazo e intermedios. Y después vamos a terminar con consejos y herramientas de evaluación. Vamos a tener tiempo al final para preguntas y después vamos a hablar sobre próximos pasos y cuáles otras capacitaciones están disponibles desde ahora hasta el 4 de febrero. Y antes de empezar el contenido, queremos repasar brevemente los acuerdos del grupo que nos gusta usar para crear un espacio de aprendizaje valiente e inclusivo. Nos damos cuenta que vienen con diferentes niveles de conocimiento, interés en cuanto a los resultados de equidad. Que sea un lugar donde pueden hacer preguntas, compartir su perspectiva, sus experiencias. Les vamos a pedir que compartan ejemplos en lo que están trabajando para que sea un espacio valioso de aprendizaje. Le pedimos que comparta el tiempo para hablar. Animamos la participación en el chat y en voz alta, pero comparta y esté consciente del tiempo que usted está tomando para que todos tengan la oportunidad para hablar. Le animamos a que acepte sentirse incómodo. Si usted dijo que le hace sentir un poco nervioso, nomás sea valiente y absorba todo lo que pueda. También tome riesgos en cuanto a probar cosas. Tenemos algunas oportunidades para practicar, compartir entre nosotros porque eso ayuda a aprender. Que cada quien hable de su propia experiencia. Las experiencias serán diferentes y vamos que escuchemos plenamente y estemos presentes. Y a nosotros nos gusta para que no estemos hablando las dos entre nosotras. Le animamos a ser curiosos y a pedir aclaración o en vez de jugar que estamos equivocados o tontos por no saber algo en ese proceso de aprendizaje. Separar la intención del impacto. Eso quiere decir que a veces con buenas intenciones usted pueda decir algo que se exprese de cierta manera, que puede ofender a alguien, pero esa no es la intención. Le pedimos a todos que honren la confidencialidad. Recuerden que esto se está grabando y estos videos los ponemos en el canal de YouTube de las inversiones de Core y se van a compartir en el sitio web de HCD. Entonces es un recordatorio de decidir cuánto quiere decir durante estas juntas, sobre todo si está hablando sobre sus solicitudes, sus resultados. Depende de usted lo que quiera compartir y el hecho que se está grabando. Si oímos nosotros a alguien decir algo que es el ejemplo de ellos y por último a cuidar de sí mismo, tenemos un descanse en este taller, pero si hay momentos en que usted necesita apagar la cámara para comer o para levantarse y estirarse, usar el baño, haga lo que necesite. ¿Cómo le suena a todos esos acuerdos? ¿Están bien? ¿Están dispuestos a seguirlos por el siguiente par de horas? Gracias. Bien, entonces la visa general breve de las inversiones de Core, algunos de ustedes sé que lo han oído muchas, muchas veces, pero para algunos a lo mejor no sea tan conocido. Las inversiones de Core representan las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo usando un enfoque de impacto colectivo respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y al centro está la equidad, nuestra visión, los valores que no se ven hoy día, pero tratamos de recordarnos constantemente de la importancia de la equidad para poder lograr esta visión de salud, de resiliencia de una comunidad próspera. Entonces, cuando decimos salud y bienestar equitativos, que todas las personas durante toda la vida tengan la oportunidad para experimentar estas ocho condiciones interconectadas para salud y bienestar. Para que las oportunidades y los resultados no sean predecibles ni para mejor ni para peor por la raza, etnicidad, género, orientación sexual, estado migratorio y todo lo demás. Otra vez, otra vez ponemos la equidad al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que reconocer las inequidades existentes y tomar acción explícita para tomar acción en cuanto a las cosas que pueden perpetuar estas condiciones. Y cuando uno se fija en la propuesta en el RFP, usted se fija que hay toda una sección que describe y define lo que significa la equidad en el contexto de este proceso de financiamiento, un reconocimiento que la equidad es central a las inversiones de CORE. Y nos pide pedir sobre ciertos grupos que enfrentan ciertos obstículos en cuanto a la salud y bienestar y pensar de soluciones vinculadas a las necesidades y tratar con las causas fundamentales de la inequidad. Otro concepto clave de CORE es que lo consideramos tanto un proceso, la manera en que hacemos las cosas y un impacto deseado y nos enfocamos en la lucha contra el racismo y la equidad racial de manera explícita, pero no exclusivamente. Y ser explícitos en cuanto al racismo afecta a diferentes otras formas de la orientación sexual o raza o todo lo demás. Y en cuanto otra vez en el RFP, lo dije hace un momento, que queremos trabajar hacia una comunidad y un lugar en un sistema donde las oportunidades no sean limitadas por los datos demográficos o ciertas identidades. Nicole y yo proporcionamos estos talleres y capacitaciones. Ahorita estamos enfocadas en el entrenamiento enfocado en cuanto a la solicitud, pero ustedes saben que hacemos las pláticas con un café o las conversaciones de CORE. Todo eso está bajo el Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto, que realmente es como un contenedor que contiene toda una serie de diferentes oportunidades de aprendizaje para todo tipo de grupo. Entonces, al final de la sesión de hoy, vamos a hablar sobre los próximos talleres o capacitaciones que quedan antes de la fecha límite. Y como un recordatorio, nuestro rol, el de Nicole y yo, es proveer las herramientas en cuanto a estos conceptos claves como resultados, la equidad y el menú de resultados de CORE. Si usted tiene preguntas tocante a la solicitud en sí o el RFP o la fecha límite o por qué están haciendo esta pregunta y no está, esas preguntas se deben dirigir hacia el correo electrónico del condado CORE Funding en Santa Cruz County, US. Gisela lo puso en el chat, pero si hay preguntas sobre los talleres, la ayuda técnica, los conceptos, puede comunicarse con Nicole y conmigo. Entonces, ahora le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias. Pero antes de empezar a hablar sobre el contenido, sobre el marco de evaluación equitativa, queremos compartir un poquito de humor porque sí existe lo que se llama el humor de evaluación. Alguien pregunta, ¿qué tipo de evaluación necesita? Nuestro proyecto de tres años está por terminar y nos dijeron que necesitamos una evaluación. ¿Qué tipo es? Yo tuve la mala fortuna de trabajar en un proyecto exactamente así. Entonces, esperamos darles algunas perspectivas que le ayuden a pensar sobre preguntas y métodos desde un principio. Aunque usted sea nuevo a las evaluaciones o ya las conoce, estas herramientas son relevantes y esperamos que les ayuden tanto para el RFP de CORE como otras. Entonces, ¿qué quiere decir la evaluación equitativa? Representa cambios en la manera de evaluar. No es completamente nuevo o diferente. Simplemente nosotros pensamos sobre la evaluación como una oportunidad para aprender. Puede tomar muchos diferentes formatos. ¿Qué queremos saber? ¿Por qué queremos saberlo? ¿Y cómo podemos aprender de la información que estamos buscando? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cómo mejorar las cosas? Hay tantos enfoques para hacerlo dependiendo del ámbito de lo que está tratando de evaluar, qué tan complejo es. Y en general, las evaluaciones empiezan al hacer preguntas sobre un programa, una política, una práctica. Entonces, por ejemplo, funciona de la manera en que pensamos. ¿Qué podemos aprender sobre cómo y por qué funciona? ¿Está alcanzando las personas que se suponen que había que alcanzar? ¿Está logrando los resultados? ¿Qué está impulsando el éxito? Y si no, a lo mejor necesitamos cambiar los resultados. ¿Logramos algo que no anticipábamos? Esa es otra manera de checar cosas en la evaluación. Y para contestar esas preguntas, necesitamos usar varios métodos. Podemos observar lo que está pasando en frente de nosotros. Podemos hacer entrevistas o encuestas de las gentes participando en un programa. Quizá usamos esas encuestas antes y después para ver si algo cambió o la situación de alguien ha mejorado. A lo mejor lo hacemos más a fondo y desarrollamos estudios de casos para ilustrar lo que está pasando. Y por supuesto, hay muchas maneras de recolectar datos sobre participan, qué pasa como resultado de su participación. Y a veces ni es una entrevista directa o encuesta. Puede ser algo administrativo. ¿Quién es elegible? ¿Quién se escribe? Y a veces hacemos comparaciones de un grupo o lugar que está participando en un programa comparado a un grupo o lugar que no participa. Son muchos diferentes métodos que se pueden emparejar o usar juntos para contestar las preguntas. Muchas evaluaciones las mezcla a datos cualitativos junto con lo cuantitativo, como contar o números. Y eso lo vamos a hacer la semana que entra. Para llevar a cabo una evaluación, se necesita un equipo de gente. A veces es un evaluador externo, una persona o una empresa, o a veces hay un equipo interno o una mezcla de los dos. A veces alguien o varias personas están planteando las preguntas, refinándolas, diseñar, diseñar qué tipo de herramientas de recolección de datos, analizar los datos, analizar los datos para hacer sentido de todo esto y compartir los resultados. Y esa persona o personas tienen que ver cómo lo van a compartir de tal manera que lleva a aprendizaje y cambio como sea apropiado. Esas preguntas pueden ser, qué significa todo esto, qué necesita cambiar, qué podríamos hacer diferente en el futuro, qué hemos aprendido de todo esto y qué más queremos saber y quién más necesita saber lo que estamos aprendiendo. Entonces, una parte importante de esto, cuándo y cómo este aprendizaje ocurre y no esperar hasta el final para un informe que muy poca gente va a leer. La evaluación equitativa es tomar esas diferentes partes y cambiarlas al hacer preguntas diferentes. La evaluación equitativa nos empuja a pensar de manera diferente y nosotros deberíamos hacer mejor preguntas. Como otras aplicaciones de un enfoque hacia la equidad, estas preguntas nos ayudan a comprender las causas fundamentales de las inequidades en nuestra sociedad. Y eso nos damos más oportunidad para tratar con ellos. Otro aspecto de las evaluaciones equitativas, evalúa los evaluadores. Y para la primera parte, sobre qué tipo de pregunta, una evaluación enfocada en la equidad, ¿quién está haciendo esas preguntas? ¿Quién define el éxito? ¿A quién se le está evaluando y a quién no? ¿Quién es el usuario principal de los hallazgos de la evaluación? ¿Quiénes son los evaluadores y quién se considera un experto en esa información? ¿Qué cuenta como evidencia? ¿Y cuál es el rol de la confianza y las relaciones en todo esto? Un enfoque de evaluación equitativa pone estas preguntas al centro porque por demasiado tiempo estas preguntas nunca se hicieron. Así que hace una gran diferencia hacer estas preguntas. Mucho de lo que estamos compartiendo hoy viene de la iniciativa de evaluación equitativa y ahí está el logo. La iniciativa de evaluación equitativa ha propuesto estos tres principios y Gisela puso un enlace en el chat si quiere investigar más sobre esto. Pero es un lugar maravilloso para empezar para investigar esto es un resumen lo que le estamos ofreciendo esta iniciativa tiene sus raíces en a los financiamientos filo filantrópicos y apoyado por fundaciones nacionales muy importantes. El principio número uno, la evaluación y el trabajo evaluativo deben servir para promover la equidad y no dejarlo a un lado, pero muy al centro de su evaluación. Y el trabajo evaluativo debe ser diseñado e implementado conforme con los valores fundamentales en la equidad deben ser válidos para diferentes culturas, no solo una y y así los hallazgos son más útiles en diferentes entornos. Los participantes deben de tener una voz, no solo los que generan o producen la información, pero consideran dueños de los datos y a veces se dice la frase nada sobre nosotros sin nosotros. Y el tercer principio se trata de cómo el trabajo evaluativo puede y debe contestar preguntas críticas sobre las fuentes históricas, estructurales y sistémicos de la inequidad. Hemos oído más y más sobre esto con la atención hacia la equidad cuando uno empieza a hacer más preguntas por qué son las cosas como son. Cuando uno incluye eso en una evaluación, empieza a ver los hallazgos de forma diferente. Si usted estuviera evaluando tasas de graduación en un distrito escolar, si estuviera viendo las diferencias y no se fijara en cómo fijara en cómo la escuela tiene, cuánto personal tiene o cuáles estructuras afectan esos resultados, Entonces, uno no estaría adelantando la equidad en sus hallazgos, hay que hacer esas preguntas también. Entonces, ese fue un turn muy rápido de algunos de los principios de evaluación equitativa, pero van a tener oportunidades, vamos a tener oportunidades para procesar todo esto juntos. Y lo que ustedes opinan, ¿tienen preguntas ahorita mismo para nosotros antes de que sigamos adelante con otros repasos? No veo ninguna mano ahorita alzada en las preguntas que usted tenía junto con evaluar los evaluadores. Entonces, ¿cuál es el rol de confianza y de relaciones? ¿Qué quiso decir con eso? A veces el campo de evaluación tiene, ha puesto un valor muy alto en ser completamente objetivo, que son gentes externas que uno está demasiado, demasiado ha llegado a algo que puede tener cierta parcialidad. Alguien que, eso no quiere decir que una persona cercana no puede evaluar los resultados, pero si usted tiene una relación con la organización o el grupo que se le está evaluando, la confianza que eso provoca puede ayudar con su evaluación. Quizá la gente esté más dispuesta a participar o a esforzarse más para asistir a una junta. Y eso puede proveer las perspectivas invalorables que uno no podría conseguir de una encuesta. Es posible que alguien esté dispuesto a hablar con un evaluador que, si el evaluador tiene un historial con la comunidad y conoce cierto tema en la comunidad, quizá no estén dispuestos a hablar de alguien de afuera. Entonces, hay que hacer las preguntas evaluando una persona disque neutra comparado a una persona conocida que tiene confianza y una fuerte relación entre el evaluador y lo que se está evaluando. Gracias. De nada. Nicole, ¿algo para añadir? No. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, ahora le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Entonces, cuando hablamos de cómo refinar los resultados a corto plazo e intermedios con un enfoque hacia la equidad, nos damos cuenta que algunos de ustedes a lo mejor ya han trabajado en sus solicitudes. Si esto ya lo ha hecho, entonces esto puede ser un repaso, una manera diferente de pensar sobre lo que ya ha hecho, o hay algo que pudiéramos cambiar o refinar de modo que sea explícito el enfoque hacia la equidad. Y puede ser útil en otras áreas de su solicitud o en otras respuestas. Y todo no tiene que estar solo en la parte de resultados. Si no ha empezado todavía a redactar los resultados, esto le puede dar algunas ideas de dónde empezar. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos cubierto en diferentes talleres anteriores. Sobre desarrollar la teoría del cambio y el modelo de lógica. Gisela va a poner el enlace al canal de YouTube donde usted puede ver todas estas grabaciones, porque esto va a ser un repaso muy breve. Nicole, no sé qué pasó con las diapositivas. Perdón, un momentito. Bien, entonces quizás recuerden, si usted estuvo en el taller anterior con que empezamos y recomendamos que haga el ejercicio de desarrollar una teoría del cambio, aunque no lo tenga que entregar a la solicitud, es un ejercicio de pensar muy útil, sobre todo si está trabajando con un equipo de gente para desarrollar un programa, planear un programa o planear su evaluación. Y mucho menos escribir una solicitud para una subvención. Los tres componentes que explican por qué está haciendo lo que están haciendo es la declaración de problema, necesidad, el contexto y las soluciones. El problema es cuál es el tema, cuál es el área de inquietud que usted está tratando. El contexto se trata de las suposiciones de por qué existe ese problema en primer lugar, cuáles son las causas fundamentales y las soluciones. En este punto, en la teoría del cambio, su hipótesis o lo que usted se supone que se necesita para resolver el problema. Entonces, en cada uno de estos pasos, usted puede pensar sobre usar un enfoque hacia la equidad, puede pensar sobre cómo usar datos e historias para dar una idea de cuál es el problema. Y hay preguntas en la solicitud que le pide que describa la necesidad o el desafío en la comunidad, describir las inequidades que existen. Eso es parte de describir con su declaración de problema y necesidad. Puede hacer eso con datos e historias, con el enfoque hacia la equidad. Y en cuanto al contexto, puede, si ha descrito su problema o necesidad, eso debe de sacar a luz las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas en primer lugar? ¿Cuáles son las causas? Y hay barreras sistémicas como criterios de elegibilidad o acceso de idioma u otras políticas o normas que están creando estas inequidades. Eso es lo que usted puede pensar cuando habla del contexto y hay algunas preguntas en la solicitud donde usted tiene la oportunidad de describir esas causas sistémicas, las causas y las barreras. Y eso es útil cuando usted está hablando sobre las soluciones, que lo haga con ese enfoque hacia la equidad. ¿Cuáles son las soluciones que son culturalmente receptivas en cuanto a las necesidades? El enfoque como el universalismo enfocado puede ser útil. Hicimos una plática de con un café sobre ese concepto del universalismo enfocado. La idea de que uno puede elegir e implementar estrategias que teóricamente beneficiarían a todos. Y eso sería de beneficio para todos y usted ha elegido estrategias específicas que usted cree serían particularmente eficaces para cerrar estas brechas para ciertos grupos. Esa es la idea del universalismo enfocado. Estas son algunas maneras de usar esta herramienta de la teoría del cambio que no siempre la equidad no siempre se puede ver explícitamente, a menos de que usted piense de cada paso. Y lo mismo con el modelo de lógica y en la siguiente van a ver los bloques, ¿verdad? De cómo construir el modelo de lógica. ¿Qué es lo que están haciendo? Y es una serie de declaraciones de sí y entonces. Si tenemos estos recursos para hacer estas actividades para estos participantes y muchas veces se llaman salidas y entonces podemos esperar y esperar, esperar, ver cambios a corto y plazo y a intermedio y largo. Y muchas veces se llaman los resultados. Y en la siguiente diapositiva van a ver que podemos tomar el modelo de lógica y realmente asegurar que el enfoque hacia la equidad sea explícita. Entonces se puede hacer preguntas como estas cuando pasa por los pasos. Pensando de las entradas, ¿qué recursos tenemos o necesitamos para aumentar la equidad? Si usted ya ha hecho el ejercicio de crear su teoría del cambio, ha identificado el programa, las inequidades y ahora está pensando sobre cuáles recursos tiene o necesita para cerrar estas brechas. Puede ser que necesite personal bilingüe y bicultural, que necesite herramientas de evaluación bilingües, que está involucrando a los participantes como co-diseñadores. Estas son buenas preguntas para asegurar que usted tiene lo que necesita para implementar el programa con el enfoque hacia la equidad y también puede tener implicaciones en cuanto al presupuesto para asegurar de que puedas sostener o mantener estos. A lo mejor tiene que asegurar que presupuestos a lo mejor, a lo mejor tiene que asegurar que haya presupuesto para ellos y eso lo puede explicar en la narrativa del presupuesto o en otra parte de la solicitud. Cuando se trata de las salidas con el enfoque hacia la solidaridad, ¿quiénes son los participantes? ¿Tiene usted estrategias o maneras en que usted puede crear relaciones, grupos de personas que son las más impactadas por las inequidades? ¿Y cuáles actividades o estrategias se necesitan para tratar con el problema e incrementar la equidad? Y les voy a mostrar una herramienta pronto que le puede ayudar a describir sus actividades. Y finalmente, en cuanto a los resultados, la pregunta es ¿cuáles resultados le van a decir a que si se está aumentando la salud y el bienestar equitativo? En la teoría del cambio, ¿se da la libertad de plantear una hipótesis? Esto es lo que quizás se necesite y quizás tenga algunos datos para respondarlos. Pero aquí, en el modelo de lógica, se tienen que hacer estas preguntas que describió Nicole anteriormente en cuanto al marco de evaluación equitativo. ¿Cómo sabe uno realmente o qué tan realista es que las estrategias realmente van a tratar con el problema? Bien, y le vamos a mostrar otra herramienta que quizás le pueda ayudar a redactar sus resultados. Voy a compartir mi pantalla. Todo lo que voy a decir en estos momentos está en las diapositivas, pero ahorita mismo voy a cambiar al sitio web. Algunos de ustedes a lo mejor ya han estado en otros talleres donde hicimos una vista general y un tour de las herramientas. Una de ellas es DataShare Santa Cruz County, que es una plataforma que tiene todo tipo de datos a nivel comunitario, de información demográfica. Y queremos incluir o alojar una de las herramientas aquí, el menú de resultados de Core. Porque vimos el valor en tener las condiciones de Core, de salud y bienestar, vinculadas a declaraciones de impacto que están a la vez vinculados a datos comunitarios. No lo vamos a repasar al menú de resultados hoy, pero pueden ver en esta página que hay unos enlaces aquí a las estrategias y los resultados de programa, tanto aquí y aquí al pie de la página, el menú de resultados. Entonces, entonces, esta herramienta en particular es una manera de pensarlo como un menú a la carta. Hay muchos diferentes elementos aquí. Seguramente no es la expectativa que todos van a hacer todo lo que está listado aquí, pero piénselo como un menú que usted puede repasar y escoger frases, actividades, ejemplos que le parecen relevantes y útiles para ustedes. Entonces, la manera de ver esto es, acabé de desplegar las categorías para contestar a esta pregunta. ¿En qué está enfocando sus esfuerzos? Con un enfoque hacia la diversidad, equidad e inclusión. Las categorías grandes son personas, organizaciones y sistemas, lugares y comunidades y voluntad pública y política. Entonces, dependiendo sobre todo si ha hecho la teoría del cambio y cuáles serían las soluciones eficaces, las soluciones necesarias, es posible que sus soluciones estén en una o más de estas categorías. Esta es donde estas frases a lo mejor y el menú le pueden ser útiles. Si usted piensa en enfocar sus esfuerzos en las personas y quiere decir quién está más afectado por la inequidad y cuáles son las mismas personas que pudieran beneficiarse de programas específicos o políticas. Entonces, aquí hay ejemplos, mujeres experimentando la falta de vivienda, las personas mayores que tienen que estar en casa o inmigrantes indocumentados. Cuando lo ve con el enfoque hacia la equidad, esto le va a ayudar a ver qué tan específico tiene que ser según el problema en la equidad. Y lo que hay aquí, lo que ven en las letras más grandes, alcance, educación e involucramiento en los servicios. Estas son las estrategias, las categorías amplias. Y aquí hay ejemplos de tipos de actividades que están bajo esa estrategia. Entonces, eso lo hemos hecho no solo en cuanto a las personas, pero también hay políticas o prácticas dentro de su organización o sistema que son las cosas que impactan el cambio en cuanto a la salud y bienestar equitativa. Pueden ser cosas como cosas, cambios que hay que hacer, como sus prácticas de contratación, un sistema más amplio como el distrito escolar o una colaborativa entre varias agencias. Tienen que fijarse en sus políticas operativas, como los servicios se coordinan entre varios sectores. Si algunos de ustedes están pensando en el nivel del enfoque, del impacto enfocado, hay cosas aquí que le pueden ser particularmente relevantes. Cómo es que ustedes proponen crear ese impacto colectivo, no solo impactando a gentes individuales, sino a todo un grupo. Y lo mismo o semejante, si está pensando sobre mejorar a lugares y comunidades, quizá la vecindad de Live Oak o un área geográfica. O aspectos de una infraestructura comunitaria, parques y caminos de internet. Entonces, muchos ejemplos aquí que hemos listado o en lo que usted está se enfocando y lo que necesita cambiarse es cambios de la voluntad pública y política para crear e implementar políticas, prácticas, inversiones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y la equidad para toda la comunidad. No solo para ciertos individuos o ciertos individuos. Esto puede significar tratar de alcanzar o involucrar o traer más poder al poder de tomar decisiones. Y esos pueden ser en comités de liderazgo de padres, los oficiales del concilio municipal o animar la votación. Hay muchos ejemplos aquí sobre cómo pensar sobre las estrategias que pueden conectar entonces a las soluciones para crear el cambio. Y después siguiendo aquí, van a ver que hicimos algo semejante con los resultados del programa. Y la pregunta es, para contestar la pregunta, ¿alguien les va mejor debido a estos programas o actividades? Y dividiéndolo aún más, ¿qué tipos de cambios esperan lograr a corto plazo y al plazo intermedio? Entonces, a corto plazo, a veces se relaciona al tiempo dentro de un año o seis meses. A veces simplemente quiere decir cuál cambio va a ocurrir primero antes de que vea el cambio por último que usted espera medir. Si usted hace clic en estos símbolos aquí, puede desplegar el menú y hemos dado más ejemplos aquí sobre diferentes tipos de resultados a corto plazo, dependiendo del tipo de cambio que usted está proponiendo influenciar o crear por su programa o sus actividades. Es cambio de conscientización sobre ciertos temas, cambios de conocimiento sobre ciertos temas o problemas. Es un cambio en las actitudes o las creencias sobre ellos mismos o el tema en que usted está trabajando. Su preparación para hacer algo, su disponibilidad de hacer algo, su nivel de confianza en cuanto a actitudes y creencias. O está tratando de cambiar sus habilidades o está tratando de cambiar sus habilidades, su habilidad de hecho, hacer algo. Entonces, lo hemos listado listado aquí y vamos a compartir una herramienta ahora que se llama la cadena de resultados. Pero muchas veces los cambios para poder cambiar las habilidades o fomentar sus habilidades, primero tiene que haber un cambio de concientización o de conciencia, de conocimiento y de actitudes y creencias antes de que alguien esté listo, preparado, dispuesto a hacer un cambio en sus habilidades. Entonces, a veces, a veces estas cosas anteriores pueden medirse y otras veces decir, no, voy a ir directamente al cambio en las habilidades. Es un consejo, concepto semejante en cuanto a los resultados intermedios. Entonces, si han ocurrido todas esas cosas anteriores, ¿cuáles cambios de conducta? ¿Qué van a ser diferentes? Cosas de aumento o mejora o disminución de cierta conducta. A lo mejor queremos medir cierta cantidad de tiempo, de cambio, perdón, que dentro de cierto grupo con quien usted está trabajando y tomando un paso más, a ver cuáles cambios de estado, el estado de la salud, el estado de educación, el estado económico y así. Si ciertas conductas cambian, entonces, si hay cambios en el estado, las circunstancias, a lo mejor lo quiere expresar un porcentaje de cierto grupo de personas, la cantidad de cambio para ver si ha aumentado, disminuido o se ha mantenido el estatus quo. Entonces, hemos listado aquí algunos de los ejemplos, maneras de expresar los resultados dependiendo de lo que sea lograble y realista y que tiene significado para medir. Entonces, queríamos, si usted no estuvo en uno de los talleres anteriores, sobre el menú de resultados, queríamos revisarlo de nuevo porque en la solicitud de CORE se le va a pedir que identifique, puede ser solo un resultado o pueden ver hasta ocho resultados dependiendo en el nivel que esté solicitando. Nicole, yo no tengo las diapositivas abiertas, por favor, puedes, mientras que está haciendo eso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, entonces, mi pregunta se trata de los resultados de corto plazo e intermedio. Estamos empezando a trabajar en la solicitud y nos pide que nos comprometamos, como usted dijo, para nosotros son cinco resultados que esperamos lograr. Y yo sé sobre reportar sobre el programa actual que tenemos en el reporte que tenemos que presentar anualmente. A lo mejor no lo pueda contestar usted, pero ¿qué pasa si algunos de las cosas que queremos ver no van a ocurrir dentro de un año de la subvención? Puede usted sugerir una manera en que podemos estructurar nuestros resultados de modo que lo que estemos logrando, sí, sí, correcto, porque puede tomar tiempo, así es, para ver los resultados. Entonces, si damos un reporte y decimos, bueno, no lo podemos reportar porque todavía no lo hemos logrado. Dos cosas, este siguiente ejercicio que vamos a hacer, puede que le ayude con eso y en la solicitud misma le pide que describa sus resultados por el primer año. Y creo hay una pregunta separada que le da la opción de describir si sus resultados serán diferentes en los años dos y tres, descríbalo. Entonces, esa sería una buena oportunidad o lugar para decir, en los años dos y tres, anticipamos poder medir estos resultados después, después de crear la capacidad o lo que sea. ¿Tiene sentido hasta ahorita? Sí, sí, gracias, es muy útil. Y esta siguiente herramienta también puede ser quizá útil si no está seguro todavía cuáles resultados o está batallando con lo mismo, como describió ella, lo que dijo ella. Esto no va a ocurrir en un año ni en dos años. Este es otro ejercicio de pensar para crear toda una cadena de resultados. Si usted toma cierto programa o servicio o práctica que usted está implementando, es como hacer como un mapa, una progresión de cuál será el cambio. Cuando usted, si usted lo está haciendo como un ejercicio, no se preocupe en cuanto al tiempo. Es simplemente pensar cuál cambio de concientización tiene que pasar primero como resultado de su programa, servicio, proyecto, qué cambio en conocimiento. Una vez que se aumente la concientización, hay un cambio en actitudes y creencias que va a pasar después. Cuáles son las habilidades que alguien puede crear, cuál cambio de conducta puede pasar y cuál cambio de estado puede resultar. Y eso no quiere decir que lo va a proponer en todos los cinco resultados y poder demostrar que ese cambio de estado ocurrió. Bueno, esto es más bien un ejercicio de planeación porque le puede ayudar a identificar, bueno, si de hecho se basa en lo que hacemos, la cantidad de tiempo que estamos involucrados con nuestros participantes, la manera en que la evaluación está estructurada. Esperamos que ocurra, pero lo que realísticamente podemos medir pueden ser las habilidades, pero usted de esta manera habrá pensado sobre toda esta cadena. Nicole y yo tenemos unos ejemplos y después vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio que usted puede practicar. Este ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del programa de crianza con el cual yo estoy involucrada, que estoy tratando de hacer o crear o influenciar. Primero, es importante que haya un aumento en la conciencia sobre la importancia de la crianza positiva y el impacto que tiene en la salud y el desarrollo de los niños. Una vez que alguien tiene esa conciencia, ver un aumento en el conocimiento sobre las estrategias de crianza positiva y al participar en el programa, tendrían más confianza en su rol como padre. Yo lo puedo hacer y si se siente con más confianza, es más probable que veamos que veamos a los participantes reportar un aumento en el uso de las estrategias. Y si están usando esas estrategias, poder ver y medir la habilidad de los padres de tratar con los desafíos de la crianza con calma y consistentemente. Y que si los padres pueden hacer eso y creen que tienen las herramientas y la confianza, entonces vamos a ver o poder medir mejoras en la conducta del niño. Puedes decir socioemocional, cosas así. Y si estas conductas han mejorado, cambiado, entonces eso esperaríamos ver mejoras en el bienestar emocional. Es una forma de estado que estarían menos estresados, sentir menos ansiedad, menos depresión y que los padres también reportarían mejoras en la salud socioemocional del niño. Y de hecho, en cuanto a las conductas y el estado y la confianza, estas son cosas que este programa, de hecho, tiene estas herramientas para medir el cambio de la confianza para demostrar que este programa sí puede influenciar la conducta. Pero también hay momentos en que dependiendo de cómo se entrega los servicios, sobre todo si la modificamos, a lo mejor podemos ver que lo único que podemos medir que los participantes tengan un nivel de confianza. A lo mejor no, no sea posible o relevante medir cambios de conducta o de estado. Este es un ejemplo que se me ocurre a mí y Nicole tiene uno sobre salud pública. Sí, este es semejante, pero en otro ámbito de ayudar a las gentes a dejar el tabaco. Muchas gentes quizás sepan que el tabaco es dañino, pero a lo mejor no lo relacionan a sus propias conductas y su intención de dejarlo. Las etapas del cambio, cuando uno impulsa a la gente hacia un cambio de habilidad al aumentar su concientización, su conocimiento, sus creencias, cosas incrementales que llevan a un cambio de conducta y no la expectativa no realista que van a cambiar de la noche al día. Un plan de programa de concientización que han cambiado las normas sociales. Algunas de estas políticas ya están en su lugar, que es más difícil aprender un cigarrillo en lugares públicos. Todas estas cosas trabajan en cuanto a la concientización, pero a lo mejor en sus mensajes de educación de salud en cuanto al daño a las personas en su alrededor. A lo mejor uno estuviera más motivado si se preocupara por los niños o las mascotas. Y quizás usted no estuviera tan conscientes de los recursos para ayudarle a la última vez que trató de dejar. Porque hay tantas maneras de que este continuo de la concientización al conocimiento a actitudes puede ocurrir. Si usted trató anteriormente de fumar y no pudo, quizás pueda utilizar algunas herramientas de evaluaciones como encuestas o entrevistas. Y por último, que alguien tenga las habilidades para tener éxito. Y cuantos sepan lo más para poder evitar las situaciones que les impulsan a fumar. Estas son todas habilidades que aumentan la posibilidad de que puedan dejar el tabaco. O muchas gentes tienen que intentarlo varias veces. Y después hay conductas específicas. Fijar una fecha, identificar quién le puede apoyar. Comunicarse con las personas. Aprender de las recaídas. Y eso es parte de su historial. Y todo eso puede llevar al éxito en dejar el tabaco. O por lo menos un periodo más largo del intento de dejar de fumar. Hasta finalmente haberlo dejado. Estas son cosas que tienen sus raíces en diferentes tipos de trabajos de la adicción. Pero se puede aplicar a muchos otros tipos de cambio de conducta. Pero para propósito de este ejercicio, tiene que ver dónde pondría usted sus resultados en esta cadena. Cómo sabrían qué está pasando. Qué tipo de preguntas haría. Y como dijo Nicole, no es que vaya a hacer todo esto. Pero para ayudarle a realmente articular lo que usted está tratando de lograr y dónde está su esfuerzo. Muchas veces pensamos con la teoría del cambio y los modelos de lógica y estas cadenas de resultados. Cuando uno está tratando de hacer esto, de tratar de explicar la lógica de lo que uno está haciendo. Esto, esto hace surgir nuevas preguntas o diferencias entre, o disputas entre usted y sus colegas. Oh, yo no creía que íbamos a hacer eso. Oh, yo creía que íbamos a hacer lo otro. Una de las cosas que usted nota que a lo mejor que la gente no tenga habilidades o apoyos. Hay muchas diferentes maneras de utilizar esto, pero como las teorías del cambio y el modelo de lógica, ponerlo en la pantalla o en el papel, puede ser muy, muy útil en cuanto al diseño del programa y el diseño de la evaluación. Nicole. Me doy cuenta que... Ok, en español está correcto. Eso lo vamos a cambiar. Es para los padres que fuman, ¿verdad? Entonces, lo que queremos que hagan, le vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Si usted ya ha escrito algunos resultados, a lo mejor los quiere volver a repasar. Así es como los quiere expresar, quiere refirar algo, hay algo en cuanto a estos resultados que en que el enfoque hacia la equidad pudiera ser más explícita. O puede cambiar algunas otras respuestas en su solicitud. Le vamos a dar como seis minutos para que trabajen individualmente. Si usted quiere referir a estas frases en el menú en Data Share, puede hacer clic en el enlace que Gisela puso en el chat. Si usted quiere usar ese formato de la cadena de resultados, también puso ella un enlace en el chat a un Google Docs. Lo que sugerimos, si usted usa Google Docs, haga una copia para que lo pueda editar, o si no, bájelo o descárguelo para poder imprimirlo. O también lo puede escribir con pluma, como guste. Básicamente, vamos a sugerir que usted piense sobre uno o dos de sus resultados a corto plazo o intermedio para su programa. Y le vamos a dar como cinco minutos de trabajar en ello por su cuenta. Y después vamos a volver para que puedan compartir. Tomás, veo su comentario en el chat. No vi los resultados de usar un enfoque hacia la equidad en particular. Y me olvidó mencionar que en los ejemplos en la cadena de resultados, lo que yo hago normalmente, y yo entiendo en cuanto a mi ejemplo, primero pensar sobre la progresión del tiempo, todavía no está expresado como una declaración de resultados, cuando estoy listo para preparar mi declaración de resultado, si para aplicando el enfoque hacia la equidad, si hay cierto grupo de padres o tipo de padre o área en que estoy enfocando, ahí es donde yo pondría esa información para aclarar quién es, en quién espero yo ver esos cambios. A veces el resultado mismo, la declaración misma, no se preste. No debe de tener tantas palabras para que no tenga sentido. A lo mejor lo puede incluir en la declaración de las respuestas, o si no, ponerlo en otra parte de la solicitud para cuando el revisor llegue a la parte de declaración de resultados, entiendan por qué se ha expresado de tal manera. Y yo añadiría para el tabaco, por ejemplo, a veces esos son diferentes, diferencias de equidad por edad o por lugar. Las compañías de tabaco con su mercadotecnia a los mensajes hacia niños o a vecindades de bajo ingreso, cuando habla de las fuerzas sistémicas o estructurales que puede afectar algo individual, como una conducta de salud, por lo menos, o por lo general, eso está por detrás. Entonces, puede ponerlo en las preguntas. ¿Quién está participando? Pero es muy buen punto. Es, a veces es un enfoque que consideramos al principio del programa o a veces ya está incluido en lo que estamos haciendo o a veces viene después. Pero el hecho es de que asegurar que esté incluido ahí en algún lugar y, y esos lo vamos a incluir cuando trabajemos con los ejemplos de ustedes. Gracias por esa pregunta. ¿Alguien estaría dispuesto a compartir por lo menos uno de sus declaraciones de resultados? Lo puede compartir en el chat o prender la cámara y abrir su micrófono y compartirlo con nosotros. Bien, lo voy a hacer para ti, pero no quiero hacerlo y ayúdame con esto. Entonces, estoy hablando de la conexión social y hablando de los desafíos que alguien tiene si no tienen hogar o de bajo ingreso, cual sea su grupo. También hay el tema de autoestima y desafíos dentro de la familia, tener un programa que tiene que ver con conexión, pero también dentro del grupo y su autoestima y trabajando individualmente con la persona para trabajar con amigos y familiares. Entonces, un resultado a corto plazo, tener un plan de dos o tres pasos para reconectar con amigos y familiares. Entonces, con el enfoque con el enfoque hacia la equidad, no estoy muy claro de cómo decirlo ahí, aparte de su desafío, a lo mejor esté más en este grupo demográfico que en otro grupo democrático, pero no estoy bien claro en cuanto a cómo agregar eso. Bueno, primero, primero, por siempre asistir a tantos de nuestros talleres y participar tan plenamente, se agradece, pero va bien, en buen camino. Como esta experiencia de aislamiento y superarlo, la falta de conexión social puede ser diferente para diferentes grupos, hay diferentes estigmas en cuanto a drogas o uso de ellas. ¿Hay fuerzas? Hay fuerzas que se unen, que dificulta romper el aislamiento si uno está separado de una comunidad que le apoya? O si uno no tiene ese círculo de apoyo en su alrededor, que puede ser una protección en algunas situaciones y no en otras, y eso puede dificultar todo. Puede ser ingreso, puede ser edad, puede ser raza, etnicidad, código postal, pero hay maneras, estructuras e historiales y sistemas que a lo mejor lo dificulten para un individuo simplemente pedir ayuda. Yo solo dentro de la conciencia, la conexión social puede ser dentro de la concientización que como un entrenamiento psicoeducativo, una conversación con las personas, como más la concientización para empezar. Pero exactamente lo que usted dice, de tener alguna medida de grupos demográficos, o a lo mejor lo que ocurre es que cambia la manera en que usted sí habla de la concientización, o las habilidades en que usted se enfoca, si eso es relevante a lo que usted está tratando de hacer. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Nicole, que va bien buen camino, Serge, y también mencionar la parte que, lo que dijo Nicole hace un momento, a veces, en cuanto a cómo y dónde se aplica el enfoque hacia la equidad. Entonces, una vez que ha implementado el programa servicio, recolectando datos y cuando se está analizando los datos, puede ver quién logró esas metas o resultados y quién no, porque hay algunas gentes que no lo alcanzan. Entonces, fijarse en los datos y si hay diferentes grupos de personas que fueran más probables a crear ese plan de acción y reconectar a opuesto a otras. Y hay diferencias en eso, basado en las dimensiones de equidad, eso también puede ayudar a informar de cómo usted puede pensar o continuamente mejorar el programa, los servicios de entrega. Entonces, también en la solicitud de core, no me acuerdo si está en todos los niveles o solo el grande y cómo va a usar sus datos para aprender y mejorar. Esa puede ser una oportunidad para incluir el enfoque hacia la equidad, asegurar de que el programa realmente esté alcanzando y dando apoyo a las personas identificadas que sufren del estigma. Gracias. Gracias otra vez por compartir ese ejemplo, nos dio una buena oportunidad para hablar más sobre eso y compartir más detalles. Vamos a seguir adelante. Si alguien más quiere, puede compartir sus resultados, póngalos en el chat. Vamos a pensar otra vez. Ya hemos hablado bastante de este tipo de preguntas. Uno de nuestros temas principales o que reoccurre, esto ocurre durante todo el proceso, la planeación, desarrollar la evaluación, implementar el programa, fijarse en los datos de evaluación, aplicar el enfoque de la equidad, hacer las preguntas. ¿Qué inequidades vemos en los resultados a corto plazos o intermedios? ¿Cuáles políticas, sistemas o entornos influyen en estas brechas? ¿Quién define nuestros resultados? Y esto es algo que yo creo la mayoría, todos nosotros, puede aplicarse a todos nosotros. Nosotros pensamos que sabemos cómo esto afecta a las personas o es lograble. Y a veces tenemos que recordar, eso va a tener significado y realista para ellos. Y esto va a tener sentido para los participantes con quienes estamos trabajando. A lo mejor esto es bueno pensar. Le hemos preguntado a los participados. Los hemos involucrado en el proceso. Hacer preguntas como, ¿cuáles datos faltan? A nivel comunitario o en nuestros datos, a nivel del programa, que nos hace pensar sobre nuestro enfoque. Y cómo se vería mejor la equidad, cuanto más podemos visualizar y cuanto más cerca podemos llegar a cómo, de hecho, lo podemos medir. Entonces, otros recordatorios o consejos de cómo hacer estas preguntas continuamente en su planuación de programas y de la evaluación. Entonces, le vamos a dar tiempo de pensar esto y compartir algunas reflexiones en pares. Y yo sé que voy a checar nuestras, los cuartos virtuales que tenemos, porque tuvimos algunas gentes que tuvieron que irse. Estoy reorganizándolos un poquito. Los vamos a mandar a cuartos pequeños en pares. Entonces, le vamos a dar como unos 10 minutos para que piensen sobre esas preguntas, aplicar el lente o el enfoque hacia la equidad y su pregunta o su resultado que redactó para su solicitud. Hay otras preguntas tocante a la equidad o tuvo una inspiración o un momento de claridad. Entonces, podríamos trabajar un poquito más en esto con nuestros colegas o con el personal. O no, realmente creemos que ya lo hemos redactado suficientemente bien. Es una oportunidad para reflexionar con algunos colegas. Ok, entonces, ¿tiene sentido lo que van a hacer por los siguientes 10 minutos más o menos? Voy a reducirlo. Le vamos a dar 8 minutos en total. Voy a abrir todos los cuartos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Ojalá no terminó la sesión a la mitad de su frase. Entonces, simplemente rápidamente queremos preguntar si alguien quiere compartir algo sobre alguna nueva idea o perspectiva que surgió en su grupo pequeño ahorita. Bueno, queremos saber qué tipo de cosas se les ocurrieron o tuvo sentido para usted en cuanto a aplicar el enfoque hacia la equidad en sus resultados. Usted puede abrir su micrófono o poner algo en el chat. Bueno, yo estaba pensando si uno quiere medir la mejoría en las dietas de los trabajadores agrícolas, lo podría hacer con encontrar algún tipo de norma en cuanto a qué es la dieta normal americana que trata de grasas y carbohidratos. Y eso puede ser a corto plazo. Estoy tratando de encontrar una línea básica contra la cual uno lo puede medir. Y Tomás, como parte de lo que estás describiendo también, las normas de quién se está usando como el estándar y parte del enfoque quizás sea cambiar la comprensión o volver a expresarlo en lugar de compararlo de una persona o un estándar más bien blanco de clase media de nutrición que pudiera ser diferente de una respuesta culturalmente correcta. Creo que el desafío es tratar de encontrar una manera más saludable de preparar comidas que las personas tradicionalmente comen. En una manera que es sensible a la cultura. ¿Y ha tratado o quien esté trabajando con usted cierto programa? ¿Han pensado de algunos de los pasos que ustedes se imaginan tomar? Porque me suena como que algo que tenga que ver con educación. ¿Cuáles son algunos de los pasos en cuanto a las actividades y los servicios que ustedes pudieran implementar? Esas son las cosas en que estamos trabajando, pero seguro son cosas que hay que considerar para completarlo. Estaba pensando en cuanto a resultados y cómo uno lo puede medir en lugar de una encuesta. ¿Está comiendo más verduras? ¿Está comiendo más frutas? Entonces, a lo mejor habría otra manera de medirlo, dada la población más grande. Sí, entonces la pregunta de métodos, esa es una cosa de decidir cómo entonces el método es como uno lo mide. Ese es todo un desafío por separado que es factible en cuanto a medidas para producir o permitirle a recolectar datos que para que tenga suficientes datos para con que trabajar, algo que sea significativo en cuanto compartir sus resultados. Creo que a veces el desafío es fácil. Este es el resultado que yo quiero lograr, pero uno no sabe cómo medirlo. Cuando usted estaba hablando sobre el programa de crianza y hablando de la gente ansiosa, eso es un gran desafío de hacerlo correctamente. Yo creo que esto sería una manera de pensar sobre algo. Y el desafío es qué quiere uno lograr y se puede medir o cuánto hay que proceder hasta que se le terminen las opciones. Sí, exactamente está correcto. Ahí es donde la cadena de resultado puede ayudarle para si uno completa toda la cadena y la respuesta puede ser sí. Todas estas cosas deben de pasar, pero realísticamente con los recursos que tenemos para que la carga no sea tan difícil. Es casi como un aparato que corre de un lado para otro, ¿verdad? Ver qué es lo que es más eficaz, lo más responsivo para recolectar esos datos. Y a veces eso de lo que me hace pensar es tenemos ideas sobre resultados y cómo recolectarlos que pueden ser muy buenos, pero a lo mejor hay mejores ideas y esas ideas mejores pueden venir de las personas que están experimentando lo que ustedes se tratan de medir. Y hace muchos años yo trabajé en un programa de la epidemia de SIDA y les preguntamos a ellas, a las mujeres encarceladas, cómo sabría que está funcionando cuando nos empiezan a robar los cigarrillos otra vez. El patrón normal era de robar los cigarrillos porque antes nadie quería admitir eso, ¿verdad? Pero a lo mejor es una medida para ese grupo. Eso quiere decir que su educación que no es transmisible por el tacto, ese mensaje se comunicó y cosas así. Y más recientemente, en el mundo de recuperación de la adicción o la justicia criminal, ¿de qué consiste la reincidencia? O a lo mejor un periodo más largo en lugar de estar totalmente recuperado. ¿Qué es lo que la gente misma en los programas, qué es lo que ellos ven como éxito? ¿Algunas otras ideas, pensamientos o preguntas que surgieron? Cuando hablamos de cómo aplicar un lente, un enfoque hacia la equidad, tuvimos una muy buena plática. El resultado puede ser el cambio de conducto o el cambio de estado que uno espera, pero un resultado también puede ser tener datos demográficos equitativos dentro de su grupo, la conciencia de su programa y cómo se hace su alcance para que la gente se inscriba en el programa. Eso mismo puede ser un resultado. Sí, correcto. Nosotros pensamos muchas veces de cambio de conducta o de estado. Ese es el honrón, ¿verdad? Pero realmente el valor de la cadena de resultados es que tiene que haber muchas otras cosas que ocurren antes de eso para poder ver o lograr ese cambio de conducta o de estado. Y empezar con, de hecho, está alcanzando a las personas con quien usted quiere comunicarse. Sus métodos de alcance están motivando o capturando el interés de las personas que usted quiere, con quien quiere comunicarse. Si son sus esfuerzos de alcance, si son eficaces o no. Algunas otras, otras ideas, reflexiones antes de tomar un descanso. Bien. Vamos a volver a algunas de las partes de sobre la evaluación que hablamos al fondo. Si son centrados en la equidad, pensar de algunos de los cambios que ya están quizá ocurriendo en su organización o lo que hemos repasado esta tarde. Para refrescar la memoria, estas partes son los estándares. Primero hay que plantear preguntas, algunos métodos para descubrir esas cosas. Los equipos que llevan a cabo las evaluaciones y diferentes formas de tener sentido o formar sentido de esto. A lo mejor si puede tener un papel o un Google Doc, a medida que repase algunas de las dimensiones de equidad, a ver cuáles de estos quizá ya esté contemplando o pensando para su solicitud de RFP o otras solicitudes. Entonces, la pregunta que empezamos para hacer una evaluación, como dijimos antes de la encuesta del descanso. Prestamos mucha atención a cuáles resultados estamos dando seguimiento, quién se beneficia lo más y lo menos del programa antes del descanso. No más el hecho de que hayan gentes fuera de la puerta, eso no quiere decir que estemos alcanzando a toda la gente. ¿Cuáles son las consecuencias no intencionales que pueden exacerbar las inequidades? La manera en que se ofrece o implementa el programa, hay que prestar atención a eso también. Y como he dicho durante toda la capacitación, las políticas, los sistemas y los entornos que influyen esos resultados. Cuánto o cómo hemos evaluado estos métodos y cómo lo estamos evaluando y que están impulsando las brechas o los lapsos. Y la pregunta básica, ¿cómo se vería mejor la equidad y las cosas que la impulsen? ¿Qué tiene que estar en su lugar para que esto sea un resultado mismo de mejorar la equidad? Estas y muchas de las preguntas que hemos estado tratando, se trata de una publicación de App Associates, incluir un enfoque hacia la equidad en la evaluación y le vamos a dar el enlace en los recursos. Tiempo para otra caricatura. Este se trata de métodos. Estamos apenas empezando a planear la nuestra evaluación. ¿Cuáles métodos debemos considerar? Todos. Y eso es verdad. Nicole habló del menú a la carta. También hay un menú a la carta de resultados. Queremos tener una mezcla de cualitativo y cuantitativo. Cuáles y en qué secuencia y cómo los combinamos. Entonces pasar tiempo pensando sobre esto y la dimensión de la equidad, los instrumentos, las maneras en que se comunica con la gente, la carga sobre las personas que se les pide, proveer información para una evaluación. Todo eso se incluye en la dimensión de la equidad. Entonces, frecuentemente pensamos de las voces que están representadas y las que no. Y qué tan difícil o cuánto esfuerzo estamos poniendo en alcanzarlos. Entonces pensar sobre el alcance o el reclutamiento. Cómo incorporamos las historias y la experiencia vivida. Cuál es una manera de hacer esto sin ser ofensivo a las personas que estén compartiendo sus historias. Y otra vez, cuáles indicadores de sistemas pueden estar por detrás de estos sistemas. Y tenemos un recurso para eso también que vamos a mencionar en un momento. El mismo tipo de preguntas se aplican, por supuesto, a las personas por detrás de una evaluación. Sin que importen las buenas intenciones o bien informados. Realmente están representando las perspectivas en el equipo de evaluación. A lo mejor tienen instrumentos que repasan de cierta forma o hay otros pasos que pueden tomar para incluir más perspectivas. Si se necesitan, quizá ya lo estén haciendo. Y relacionado a eso, una vez que uno recolecta la información con estos instrumentos de alcance, con un equipo que represente diferentes perspectivas, todavía hay que hacer sentido de lo que se encuentra. ¿Cómo estamos analizando e interpretando los datos? ¿Cómo se les comunica a las personas que dieron esos datos? ¿Cómo analizamos la parte de los sistemas? ¿Cómo analizamos todos los diferentes tipos de datos para tener una idea más completa de lo que está pasando? ¿Y luego qué vamos a hacer con esos datos una vez que se termine la evaluación y la pueda compartir? Una cosa en cuanto al tiempo en que se hace la evaluación. Muchas veces los datos se recolectan durante cierto tiempo y luego se presentan al final. Y ahora las ideas más recientes es de tomar todos estos pasos durante todo el proceso y no esperar hasta el final para hacer sentido de todo esto. Entonces, estamos interesados en los grupos pequeños. ¿Cuáles cambios enfocados en la equidad ya han hecho o están considerando en las preguntas, los métodos, los equipos o en dar sentido a todo esto? Y si no lo están haciendo, ¿qué se necesitaría para hacerlo o expandirlo aún más a otros programas u otros aspectos de su trabajo? Le vamos a dar un momento para pensarlo. Estamos por perder uno de nuestros participantes, así que nos quedan nomás unos pocos de ustedes. Pero realmente quisiéramos tener sus ideas y piénsenlo por un momento si pueden. Y queremos tener la oportunidad de saber de ustedes en un momento. ¿Quién tiene un ejemplo que quisiera compartir con nuestro grupo que se está volviendo más y más pequeño? Yo puedo contribuir otra vez. Entonces, para la accesibilidad, para hacer llegar a la gente a nuestro programa, hemos trabajado en redes sociales. Pero debo de trabajar específicamente con ciertos grupos que normalmente no están representados. Puedo trabajar con colaboradores y preguntarles específicamente cómo puedo comunicarme con ese grupo. Se da cuenta que hay un lapso o una brecha y quiere trabajar con diferentes grupos para ayudarle a conectarse con ellos. Sí, lo que usted dijo. ¿Alguien más? O sea, las preguntas o los métodos, como acaba de describir Search. ¿Y quién está diseñando e implementando su evaluación? ¿Tiene algún cambio, algún plan para cambiar algo de esto? ¿O ya tienen experiencia en hacer algunos de estos cambios? Esto lo puedo hacer de otro modo. Lo puedo preguntar de otro modo. ¿O hubo algún momento de inspiración? Ah, sí. Eso sí lo hicimos. O a lo mejor podemos hacer eso. A las 3 de la tarde, quizá. Claudette, sigue adelante. Sí. Me parece como un momento de realización. Cuando usted dijo nada sobre nosotros sin nosotros, he estado reflexionando sobre esa frase. He estado pensando sobre cómo recolectamos nuestros datos. El acceso o la falta de acceso a de los latinos a servicios de salud mental. Se ha hablado mucho sobre las limitaciones como aumentar el personal bilingüe. ¿Qué está diciendo la comunidad en cuanto a cuáles son las barreras para tener acceso a la salud mental? Y mi momento de realización fue la manera en que estamos haciendo las encuestas. Y tenemos que conseguir más información de parte, de hecho, de las personas que están participando en esto. Gracias por compartir, Claudette. ¿Usted sabe algo sobre cómo se desarrollaron esos cuestionarios originalmente? ¿O cuál es el plan para utilizarlos? Yo sé que primeramente los datos realmente los recolectamos del censo, la información demográfica y ahí podemos ver la disparidad. Y hay encuestas sobre cosas como la competencia cultural de los prevedores, su nivel de sentirse cómodo o sus habilidades para servir mejor a diferentes poblaciones diversas. Pero yo estoy en un papel nuevo, así que yo no sé cuáles encuestas se hayan hecho en la comunidad. Sí, quiero colaborar con diferentes agencias para crear diferentes evaluaciones, incluyendo a los miembros de la comunidad, igual que proveedores. Porque a veces la manera en que hacemos una pregunta produce una respuesta diferente sobre temas, sobre todo temas conectados a estigmas o servicios que son sensibles. Y me doy cuenta como usted habló de las diferentes, todas las piezas del rompecabezas, los proveedores, las personas que son elegibles pero no las utilizan y tratar de unir todo eso para comprender lo que está pasando o que pudiera ser diferente. Gracias por eso. ¿Alguien más? Entonces podríamos decir que tenemos una tasa de respuesta de 50%. Podríamos decir que a las 3 de la tarde en jueves es una hora difícil para la gente hablar sobre la evaluación. Basado en la encuesta inicial, quizá la gente podría añadir que tienen sueño a sus respuestas. ¿Algo más que quisiera compartir o preguntarse entre sí o preguntarnos a nosotras? Si usted tiene preguntas o comentarios o ejemplos para ofrecer los puede alzar la mano o puede poner algo en el chat, pero voy a seguir adelante y mencionar un par de los otros recursos de que hemos estado hablando esta tarde. La iniciativa de evaluación equitativa, todos estos estarán en el chat y también en las diapositivas. Mencionamos la iniciativa de evaluación equitativa que tiene ese documento con los 3 principios, los modelos de equidad, los modelos de cómo la equidad puede y afecta las la evaluación de la evaluación. Mencioné el tipo de preguntas que recién repasamos. Esto es de la organización AFT Associates de este documento que se ve aquí. Incluir un enfoque de equidad en la evaluación y si tiene interés en cómo ver los sistemas por este tipo de enfoque y cómo conectar los sistemas a los enfoques. Este documento que dice Strive Together tiene que ver con la infancia temprana, pero hay muy muy buenas información y es muy reciente. Este puede ser un gran recurso para estimular su forma de pensar en cuanto a los sistemas y el diseño de programas. Estas son más algunas sugerencias y si usted encuentra otras que serían útiles, háganos saber una chance más para hacer cualquier pregunta a medida que hemos estado hablando. No. Nicole, recién me acordé que hubo una sugerencia que hicimos en el primer taller esta semana. Se me olvidó decir hoy que cuando uno está desarrollando su declaración de resultados, esto no lo mostramos en nuestros ejemplos o el menú en Data Share. Cuando uno redacta su declaración de resultado, X porcentaje de tal grupo va a ser tal cosa, medido por y decir cuál es la herramienta que se va a utilizar para recolectar esos datos. Simplemente le va a ayudar al revisor comprender a usted tiene un método o un proceso en su lugar para poder. Si usted utiliza una encuesta que tiene un nombre o cuestionario antes y después o lo que sea. Sí, una escala de depresión. Sí, es muy buen recordatorio. Y esto quizá no lo tenga necesariamente ya a mano. Es algo que van a diseñar o que están en el proceso de diseñar, pero hacerle saber al revisor que usted ya tiene un plan que lo ha pensado. Eso también es un buen recordatorio, Nicole, que aunque su programa sea parte de un esfuerzo más grande o no. Si usted se fija en otros ejemplos, muchas veces tienen herramientas o instrumentos de evaluación en esos hallazgos y le puede dar algunas ideas sobre qué preguntar y cómo. O a lo mejor usted puede mejorar los instrumentos de ellos a su enfoque hacia la equidad. Y no siempre hay que empezar desde el principio. ¿Algunas otras preguntas o pensamientos, ideas? Ok, déjenme hacer un pequeño repaso de lo siguiente. Mañana tenemos horas de oficina 9 a 10 y 10 y media, 11 y media. Tenemos talleres dos veces al mismo día, el 18 de enero, usando datos e historias para el aprendizaje continuo y la mejoría. Y más horas de oficina el día 19 y 26, en la mañana y en la tarde, a medida que la gente ya se acerca a la fecha límite del RFP. Y toda esa información tenemos en el chat de cómo inscribirse y todavía tenemos algunos lugares disponibles para la ayuda individual. Y esperamos que hayan recolectado algunas ideas para aplicar estos principios a su RFP de CORE y su otro trabajo también. Agradecemos, hicimos algunos cambios, de hecho, basado en los comentarios del lunes, digo, del martes. Así que realmente escuchamos sus comentarios. Por favor, completa esta encuesta que puso Nicole y le agradecemos haberse quedado hasta el final y anticipamos verle en un futuro evento de CORE. Gracias. Gracias. Gracias.